Hola a todos, mi nombre es Andrea Durán, soy licenciada en Psicología Educativa y actualmente estoy trabajando en el Departamento de Psicopedagogía de la Universidad. El día de hoy vamos a hablar sobre técnicas de estudio y cómo estas nos pueden ayudar a tener mejores estrategias para estudiar. Antes de empezar, me gustaría hablar un poco de lo que son los estilos de aprendizaje. Esto, si bien no es como la base o lo más importante de las técnicas, sí es un buen parámetro para saber cuál es la que nos puede funcionar más. Tenemos un estilo de aprendizaje que es visual, que eso se enfoca más como a... Cuando nosotros aprendemos nos gusta como más estar viendo colores, estar viendo diagramas, todo lo que es muy visual es lo que llama primero nuestra atención y es como nosotros podemos aprender mejor. Tenemos el kinestésico, que eso se enfoca un poco más a las personas que son más activas, que les gusta estar como experimentando, que les gusta estar tocando, que les gusta estar en movimiento y eso es como ellos aprenden a través del contacto y del movimiento. Y tenemos también el estilo de aprendizaje que es auditivo. Tal vez no necesitamos ver o movernos, pero el estar escuchando constantemente la información es como nosotros podemos aprender mejor y se nos queda mejor registrada la información. Entonces, estos puntos es importante tenerlos en cuenta para saber cuál de las siguientes técnicas que vamos a ver nos puede funcionar un poquito mejor. ¿Qué son las técnicas de estudio? Las técnicas de estudio son herramientas que facilitan los procesos de enseñanza y aprendizaje del alumno. Es decir, lo que les comentaba, si tenemos claro cuál es la forma en la que nosotros aprendemos y seleccionamos las herramientas apropiadas de acuerdo a nuestro estilo de aprendizaje, vamos a poder tener mejor captación de la información y al momento de estudiar vamos a poder retener más información que si en algún momento lo tenemos que presentar en un examen o en alguna exposición, lo vamos a poder desarrollar de mejor manera. Algunos tips para tener buenos hábitos de estudio, principalmente el ambiente es muy importante. Tener un lugar fijo en donde nosotros vamos a estudiar. Si es en casa, pues buscar un espacio. A lo mejor no hay un escritorio, no hay una silla, no hay como un espacio ideal, pero si nosotros lo podemos adaptar, que siempre sea el mismo, que tengamos todo el material adecuado a la mano, eso nos ayuda a nosotros a hacer un hábito y entonces en este espacio vamos a enfocarnos siempre en la... vamos a enfocarnos mejor para poder estudiar. También la planificación es adecuada, saber qué es lo que vamos a estudiar primero, qué es el material que necesitamos para podernos enfocar y no estarnos distrayendo constantemente. También es bueno contar con un... hacer un análisis personal de cómo invertimos nuestro tiempo para saber en qué momento estamos más concentrados, en qué momento podemos hacer una pausa para relajarnos y volver a empezar y sobre todo tener los objetivos claros, qué es lo que queremos lograr y cómo es que lo vamos a hacer. ¡Gracias!